¡El nuevo disco nuevo! ¿Y qué creen? Ahora sí se soltó el sabor. ¡Dice! ¡Sabecito! Porque nosotros no tenemos la culpa de traer el sabor en la sangre esta noche. ¡Sabe! 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 ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y que venga! ¡Que se suene! ¡Mexi, Colombia! ¡Los teles! ¡Julius Cumbia! ¡Y mañana noventa y siete! ¡Se soltó el sabor! ¡Sol! ¡Vaya noventa y siete! ¡Mexi, Colombia! ¡Sí! ¡Un chuponcito! ¡Ageritos de la lucha! ¡Sentado! ¡Cuál famoso vídeo! ¡El chorito pancatero! ¡Para idiomas! ¡Producciones número de la de Reyes! ¡Conilleros! ¡El famoso pincelpo! ¡Y toda la rosa loca! ¡Sol! ¡Pero mira quién son! ¡Panía! Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y siempre será ¡De puro corazón! ¡Sol! 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 ¡Panía, panía, 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 pan! ¡Panía, panía, panía, pan! ¡Panía, panía, 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 panía! ¡Y que venga! ¡Que venga! ¡Que venga el show! ¡Sol! ¡Sol! ¡Noventa y siete! ¡Veinticéis aniversario! ¡Mi chica del barrio! ¡El Año! ¡Adriancito! ¡Los Lujas! ¡Sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!